la sesión pública, que corresponde a la conferencia de incorporación como académico titular de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica del doctor José Ollamburu, el cual va a ser presentado por el doctor académico Marco Pizzolato. Y lo dejo al doctor Pizzolato para la presentación. Sí, si me dan la pantalla, yo estoy viendo la pantalla del doctor Ollamburu. Nosotros te vemos a vos bien, Marco. ¿Vos necesitás compartir algo? No, no, entonces puedo hablar tranquilo. Exacto, sí, perfecto. Bueno, entonces voy a hacer la presentación del doctor José María Ollamburu. Es para mí un gran gusto poder presentarlo en su incorporación a la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica. Conozco al doctor Ollamburu desde hace más de 40 años. Su actividad profesional la definiría como polifaceta, ya que además de sus antecedentes científicos y docentes, posee una larga trayectoria en el ejercicio de la profesión bioquímica y en una activa labor gremial y como tal es un gran defensor de nuestra profesión. Paso a describir un resumen de sus antecedentes. Obtuvo su título de bioquímico, egresando de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires en el año 1971. Desde el 2008 hasta el año pasado, se desempeñó como director del Laboratorio Central del Hospital Italiano de Buenos Aires, siendo coordinador general del mismo desde el año 1995. Desde el año 2018 a la actualidad, es profesor consulto del Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano, sitio donde desde el 2013 revistió como profesor asociado. Fue iniciador del sistema informático, no solo del laboratorio, sino también del grupo de informática del hospital. Capítulo aparte, fue el primer laboratorio hospitalario del país en acreditar ante el Colegio Americano de Patólogos, el CAP. Miembro de la Comisión de Asuntos Académicos de Cubra, que es la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina, y es también miembro del Comité Científico Permanente de la misma institución desde el 2015. En cuanto a su actividad gremial, fue presidente de la sección bioquímica del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal en los periodos 2002-2004, 2007-2010 y 2010-2013. Fue vicepresidente del Consejo General en el periodo 2013-2016 y presidente entre el 2016 y el 2019. Es autor de trabajos de investigación publicados en revistas nacionales e internacionales con referato orientados en su mayoría a hemostasia y trombosis. Participó en múltiples actividades como relator y conferencista, en congresos y jornadas, fundamentalmente en el campo de la bioquímica clínica. Debo decir que matiza su actividad profesional con la ejecución del piano, aspecto que compartimos, al menos en parte, ya que él cultiva la música clásica y yo me alineo en la corriente chasística. Por último, deseo enfatizar que el doctor Ollamburu es una muy buena persona y de fuertes convicciones. Rescato su generosidad y solidaridad hacia sus colegas y en la formación de recursos humanos. No quiero tomar más tiempo ya que me interesa darle lugar para su disertación. Gracias, doctor Marco Pizzolato. Gracias, doctor Marco Pizzolato. Un amigo a quien conozco de hace tantos años y con quien hemos compartido, inclusive, aspectos puntuales del ejercicio de la profesión. Yo me inicié en proteínas y una de las figuras descoyantes de las proteínas y nacientes de las proteínas en ese momento en el país era el doctor Pizzolato. Gracias por esta recepción en la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica. Un honor superlativo que llega a un momento tan particular de mi vida y a quien espero, y a organización a la que espero honrar con lo que mejor pueda de mis esfuerzos por ello. Se escucha un micrófono, está abierto. Dr. Limérez. Dr. Limérez. Dr. Mato. Voy a tratar de avanzar rápidamente en casi lo que podría ser una tesis de futuro sobre la profesión bioquímica. En realidad la carrera de bioquímica, así como la tenemos conceptada, es una carrera que nos lleva hacia una disciplina con alto arraigo en el cultivo de la ciencia bioquímica. Y la investigación y la participación de los bioquímicos en la industria, ya sea bioquímica o bioquímico-farmacéutica, es un hecho importante de relevancia y quedó bastante expuesto claramente a la sociedad a lo largo de esta pandemia. Por las habilidades demostradas y la propiedad y la categoría de desempeño de nuestros bioquímicos en la síntesis, por ejemplo, de proteína, spike para la generación de vacunas, de proyectos de vacunas que todavía están dando vuelta por el país y para el desarrollo de kit de diagnóstico que, como todos ustedes saben, es un hecho. Sin embargo, pese a que los bioquímicos tenemos tanta trayectoria en el campo de la investigación e industria, sin embargo, el diagnóstico clínico de laboratorio es quizá nuestra principal actividad y casi podríamos decir el desvelo demostrado por todos los bioquímicos y que se patentiza inclusive en la existencia del Equafib, que es la coordinadora de entidades académicas de farmacia y bioquímica, que en general, y referido a lo nuestro, el máxima preocupación que tiene el Equafib es justamente el ejercicio de la profesión bioquímica como diagnóstico clínico de laboratorio. Pero no somos los bioquímicos los únicos profesionales que nos dedicamos a la ciencia y cuando, si bien, y yo también participé, inclusive, dije mis palabras a propósito de los 100 años del doctorado de farmacia y bioquímica, los tres premios Nobel en ciencia de nuestro país, que son Bernardo Usai, Luis Federico Lervar y César Mitten, no eran particularmente bioquímicos en la concepción que nosotros tenemos de lo que es la profesión, o sea, la concepción de la profesión que tenemos nosotros hoy. Ninguno de ellos fue bioquímico existencial. Luis Federico Lervar era médico, también Bernardo Usai, curioseando un poco sobre la historia de Lervar, se dedicó a la bioquímica un poco porque no estaba justamente, no era su medio, él era médico, en realidad su médico fue a la investigación y por eso se dedicó ahí en lo que fue después el Instituto Campomar, no me acuerdo si antes o después el Instituto Campomar, el asunto que nos dio el primer premio Nobel, que se generó mientras yo estaba ya en la profesión. Yo me recibí en el año 71 y Luis Federico Lervar, año 70, premio Nobel por su rol en los nucleótidos de fabricación de azúcares. Y César Milstein, de Bahía Blanca, fue un químico, acá de ciencias exactas, sin embargo eso no fue, digamos, ningún impedimento para que pudiera dedicarse a esto, es más, hemos tenido y seguimos teniendo notables colegas que se dedican a los análisis clínicos que son químicos provenientes de ciencias exactas. Pero la bioquímica tiene entonces una vertiente que básicamente la constituye en una carrera médica. Nosotros trabajamos al lado de los médicos. No, apurate que... Ay, perdón, pueden silenciar los micrófonos. Nosotros trabajamos al lado de los médicos, trabajamos en los hospitales, en los laboratorios de barrio, en laboratorios de institutos médicos de internación, en los hospitales de todo tipo, ya sean privados o municipales o nacionales, sirviendo a la salud básicamente. Y la tecnología, la analítica y la informática, casi por excelencia hoy, son las herramientas de institutos de las que nos valemos. Nos incumbe, entre otras incumbencias, el diagnóstico clínico de laboratorio y hago énfasis en lo que nos incumbe, porque en realidad lo que nos incumbe es una carga. De manera que bien el Estado, que nos ha otorgado el título, podría exigirnos, como por ejemplo podría exigirle un médico, o la atención obligatoria en determinadas situaciones en que hiciese falta nuestro desempeño. Y esa carga, o ese ejercicio de las competencias, nos obliga también a la ampliación de las competencias. En consonancia esto con lo que se expresa en la Ley de Educación Superior, que dice en su artículo 28, que son funciones básicas de las instituciones universitarias formar, lo leo, y capacitar científicos, profesionales, docentes y técnicos capaces de actuar con solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético y sensibilidad social, y promover y desarrollar la investigación científica y tecnológica, crear y difundir el conocimiento. Por tanto, siendo esta la situación, la nuestra no es una carrera, sino más, es una carrera superior universitaria destinada a la ampliación de las fronteras del conocimiento, por lo cual fue incluido en su momento por nuestra histórica misión social en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Quiero destacar que a lo largo de nuestra vida hemos visto cómo la bioquímica es una de las profesiones creadoras de las bases de crecimiento social, y en los pueblos de donde yo provengo, el médico, el farmacéutico, el bioquímico, el abogado, el escribano, el veterinario, el contador y el cura, son los referentes sociales. Sin duda los bioquímicos tenemos. Y recuerdo cuando la bioquímica empezó a hacerse notar. Yo tendría 8, 9, 10 años, y recuerdo en una oportunidad yendo al cumpleaños de un compañero mío de la escuela, que pasé por la casa del bioquímico. Era una novedad, estaríamos hablando de años 58, 59, que había un bioquímico en el pueblo. Y el comentario era que había un pozo en el cual se criaban los sapos. No teníamos idea para qué. Después nos enteramos que era para hacerles pruebas, las pruebas de embarazo que se hacían en esa época. Entonces, hoy fundamentalmente se trata el bioquímico de un profesional superior que puede tomar decisiones con autonomía. Y esto es lo más importante. Una vez que nosotros asumimos el compromiso de nuestra carrera, debemos poder tomar decisiones categóricas y responsables para resolver el problema de que se trate. Somos autónomos y responsables de nuestra autonomía en el desarrollo social de nuestra profesión. Y la nuestra, por supuesto, con todas estas definiciones, no es una carrera técnica abocada a lo instrumental, como algunas veces nos han sugerido, y es heredera de la farmacia con toda seguridad, con toda seguridad y protagonista en la Argentina de los laboratorios de análisis clínicos. Cuando yo era chico, mi viejo me había llevado a la farmacia de un colega de él, de un amigo correligionario más que colega, y justamente él, en la ciudad de Junín, era el que recibía las muestras o a quién había que acudir cuando había que hacerse algún análisis clínico. No se hablaba todavía de análisis clínicos. Tan mayorcito estoy siendo en este momento. El ejercicio de la profesión nuestra es la expresión del esfuerzo de formación de nivel académico. Es decir, la universidad se luce con los profesionales que salen en la calle a desarrollar su profesión. Y a partir de que salimos de la facultad, lo nuestro ya no tiene límites para la incorporación de todas las competencias que hagan falta para el ejercicio. Entonces, llegar al título de grado es solo el comienzo de la profesión. Entonces, hago acá una crítica a lo que se decidió últimamente el Ministerio de Educación, porque repartir áreas de ejercicio en base a competencias obtenidas del grado es una sobresimplificación. Tener en cuenta que el Ministerio de Educación, lo cito nada más porque no estoy tan al tanto de cuánto pudieran estar ustedes avisados de este tema, en su reformulación de las actividades reservadas en la resolución 1254 del año 2018, explicó que la fijación de actividades profesionales reservadas de quienes obtengan los títulos lo era sin perjuicio de que otros títulos incorporados o que se incorporan a dicho régimen pudieran compartir algunas de las competencias obtenidas en el grado. Fíjense un poco la incoherencia filosófica de estas decisiones. Y a propósito de la reformulación de las incumbencias, lo que es la coordinadora de entidades profesionales y universitarias de la capital federal expresó que la autonomía universitaria, que nos la enrostraron cuando estuvimos peleando por este tema, no puede confundirse con la exclusividad para imaginar el futuro de los recursos humanos con los que, como dice acá, contará nuestra sociedad para su desarrollo. Y menos negar a las entidades profesionales, especialmente aquellas que ejercen alguna tarea de control sobre el ejercicio, pudieran opinar algo al respecto. Pero este debate no tuvo conclusión y no es improbable que las incumbencias subjunturas, así como las conocemos, sean tales. Y en el caso de la bioquímica en algún punto, los colegios de ley o los colegios o consejos que actúen en la regulación seguramente no podrán fiscalizar a aquellas profesiones no bioquímicas que efectúen análisis clínicos. Todo un tema. Entonces, ¿cómo encauzar la situación? La misión del bioquímico es proveer a la excelencia de la asistencia médica. Nos mencionó, mencionó el doctor Pizzolatto, en la lectura de mi presentación, que habíamos sido en el Hospital Italiano el primer laboratorio hospitalario en obtener la acreditación del Colegio Americano de Patólogos. Bien, la primera sentencia de todo el checklist de responsabilidades era que ser bioquímico implicaba proveer a la excelencia de la asistencia médica. Las instituciones exitosas, es decir, refrendando que así como se considera la profesión bioquímica en el mundo hoy, el Colegio Americano de Patólogos es quizá la entidad gold estándar de acreditación de laboratorios a lo largo del mundo y a lo ancho, si se puede decir porque es una esfera, en definitiva, de nuestro planeta, las instituciones reclaman la excelencia de la asistencia médica. Debo agregar que las instituciones exitosas se caracterizan por hacer medicina y no negocios con la medicina. Entonces se impone cambiar un paradigma. No vivimos para hacernos, en realidad todos necesitamos plata para vivir y gastarnos nuestro sustento. Pero no es ese el fundamento filosófico de quien abraza una profesión universitaria. Entonces, en ese sentido, debemos pensar, y aún a partir, inclusive con toda la historia vivida, que no debemos hacer la medicina en el radar. Es decir, tener un laboratorio y esperar que nos caigan los pacientes no es lo que corresponde. Nosotros, lo mismo con los médicos, no es tener un consultorio y esperar que caigan los pacientes. Lo mismo en un hospital, no es esperar que cuando se siente mal el paciente acude, sino las organizaciones médicas y nosotros, como parte de ellas, debemos avanzar sobre la comunidad para proveer a su cuidado preventivo y fundamentalmente para prevenir el uso de la alta complejidad. Porque, como quedó patentizado ahora, no alcanza la mejor estructura que pudiéramos tener para atender las peores situaciones. Ni cargar en una guerra, pero no estamos en guerra, ni quisiéramos estar. Hacer medicina de calidad supone la creación de grupos afiatados. Permítanme ese término, que vengo de trabajar 51 años en el hospital italiano. Afiatados en el ejercicio de la profesión. E implica necesariamente docencia e investigación. ¿Importa la calidad? Sí que importa. Como la medimos, por la producción de resultados exitosos, o sea, por los outcomes. No se están midiendo eso como para hacer una selección de cuáles son las instituciones o laboratorios que ofrecen el cuidado de calidad de la salud. Los outcomes deben ser medidos y tenidos como benchmarking y deberían estar en la base de la distribución de los recursos. Y atendiendo a que el laboratorio es como el éter en la antigua concepción física, ese algo a través del cual la luz debía transitar para difundirse, según Newton, su existencia se da por default. El laboratorio solo se percibe cuando falta. Y ocurre que en grandes centros de salud, inclusive, el laboratorio pasa a ser parte del paisaje. Entonces, llega un momento que ya no se ve más, especialmente si trabaja bien. No se advierte que hay un laboratorio. Pero por su valor, permítanme, esto corresponde a un amigo que no es justamente bioquímico, sino ha sido uno de nuestros asistentes en el hospital del italiano, comerciales, no comerciales, gestores del management económico del laboratorio, su valor, el laboratorio, es semejante al de los ascensores de un edificio de altura. Entonces me decía, ¿qué sería del Pagestite sin los ascensores? Nada, un pedazo de fierro ahí para verlo de afuera y nada más. Un horizonte para gotear. Los programas de atención médica, incluyendo a los financiadores, deberían maximizar el hecho de que es posible hacer buena medicina en el seno de las comunidades. Y es posible, de nuevo, en el seno de la comunidad, controlar la patología prevalente con nuestra intervención para, como ya había expresado antes, minimizar la agudización de casos que normalmente se pueden controlar. Esto no es antojadizo. Habiendo estado personalmente en las jornadas de celebración del quinto aniversario de la Academia de Ciencias de Tucumán, el que era el coordinador del PAMI, un médico cuyo apellido ahora no me voy a recordar, hablábamos en una mesa en que estábamos dialogando sobre la necesidad de crear un modelo prestacional como para justamente conseguir este propósito. Atender, avanzar sobre la sociedad para disminuir, para minimizar la agudización de patología prevalente. que podríamos hablar de hipertensión, diabetes, asma, insuficiencia renal, por así decirlo. ¿Cuál es el producto del laboratorio? Nuestro producto es la información. Y la información es un intangible que no se puede mostrar en un escaparate. Ni siquiera vender con un producto farmacéutico de venta libre. Entonces, en determinado momento, yo medio cargaba a algunos de mis interlocutores diciéndole, estamos pagando el IVA por algo que no se puede vender. No es posible o no resulta fácil mostrar resultados en el laboratorio tras una vidriera. Otro tema. No hay laboratorios con vidriera. Además, el disparador para la atención de los pacientes depende de la necesidad expresada por el médico en su requerimiento. Aún cuando muchas situaciones básicas podrían ser atendidas por un bioquímico. Pero eso no es así. Nosotros estamos secundariamente a la decisión de otra gente. No nos quejamos, pero nos obliga a repensar el futuro. De alguna manera, esto atenta contra la visibilidad de los bioquímicos. ¿Y cómo la tecnología acude en el rescate de los laboratorios? De diversas maneras. He tratado de sintetizar las que, a mi juicio, son las más importantes. El diseño y control de procesos, que es el fundamento de la calidad. Totalmente. Seguramente podremos discutir en otro momento por qué el diseño y control de procesos es el fundamento de la calidad. La tecnología informática, que hoy vendría a ser el elemento de apoyo imprescindible por el cual los laboratorios siguen existiendo. La automatización. No digo yo la gran automatización en cadena, pero equipos automáticos para realizar algunos análisis que anteriormente había que hacerlo todos a mano. Y la instrumentación compacta, que es una experiencia por desarrollar y que, como dice ahí, permite alta complejidad sin grandes gastos en lugares más alejados de lo que se puede imaginar. Nosotros podemos trasladar la alta complejidad sin tener la instalación de grandes laboratorios gracias a la instrumentación compacta. Sin olvidar lo que es el microscopio. Y el microscopio vendría a ser, estuvimos haciendo un relevamiento de cuánto interviene el microscopio en la vida profesional de la bioquímica del diagnóstico clínico al laboratorio. Prácticamente el 40, 50 y hasta el 60% de nuestra actividad tiene un microscopio asociado. Una vez resuelto todo el tema del rescate, de la ejecución analítica del laboratorio, entonces los bioquímicos nos tendríamos que dedicar a dos cosas. A atender los pacientes, con lo cual nosotros ganaríamos visibilidad y al manejo de la información que emitimos. ¿A qué nos dedicamos los bioquímicos? El doctor T. Torres me alcanzó hace algunos años esta comunicación de la doctora María Salinas y su socio López Garricoy y Uris. Ella trabaja en Alicante. Y que decía que no es un secreto que existe una baja percepción del valor del laboratorio en el manejo de la patología. Que podría ser revertido este tema, la baja percepción, si pudiéramos transformar nuestros números en conocimiento de valor para la mejora de los outcomes, o sea, del tratamiento médico. ¿Por qué? Porque los datos pueden ser obtenidos mecánicamente, pero no es cuestión de informar datos a granel y que el médico, si puede, si tiene tiempo, la ocasión y la mejor oportunidad decide algo sobre la interpretación de esos datos. Pero no el conocimiento de ellos que ellos emiten. Y nosotros no estamos haciendo demasiado por no decir, salvo algunas excepciones en algunos lugares, digo, algunos lugares del todo de la profesión para que nuestra información sea algo más que devolvérsela al médico y que se arregle con la interpretación del resultado. Y avanza la doctora Celinas y dice, el daño que hacemos por no reportar conocimiento a quien maneje nuestros datos debe ser superado. Y que la única vía en la que el laboratorio clínico puede proyectar todo su potencial es a través, justamente, del manejo del conocimiento de lo que surge, de lo que emite del laboratorio a través de sus resultados. por lo tanto, lo mejor que podríamos hacer es estar muy atentos a qué servicio estamos dando, por qué y a quién. Eso implica estar muy, muy severamente de cerca en la característica de la prestación que le vamos a hacer a cada uno de nuestros pacientes todos los días. Y por otro lado, administrar nuestra información, porque ese es el valor agregado de nuestras prácticas. No solamente imprimir o enviar por mail los resultados del laboratorio. Lo que es absolutamente todo un desafío desde que al laboratorio concurre muchísima más gente de la que podríamos tener cada uno personalmente. Estuvimos curioseando a propósito de este compromiso mío con la academia cómo viene la producción de profesionales en las áreas de la salud. Nosotros somos uno de los más pobres. Después están los farmacéuticos y muy por encima de nosotros están los médicos y los enfermeros. La cantidad de ingresos que hay en medicina y en enfermería es astronómica al lado de la nuestra. Somos muy pocos y los muy pocos nos arreglamos para atender casi toda la demanda de diagnóstico que tiene el país. ¿Qué es lo que en este desafío acude en nuestro auxilio? La tecnología informática. Doctor Ramón de Torres un gran amigo pero fundamentalmente una figura relevante de la bioquímica nos ha expresado en varias oportunidades en charlas que tuvimos con él y en conferencias también que los laboratorios de la comunidad hablando de los laboratorios periféricos esos que siembran todo nuestro territorio más allá de los servicios que hay en las grandes ciudades tienen el manejo de la información un arma de gran valor para su gestión y para la mejora de la calidad. Entonces atendiendo a la cita anterior compartir información sería entonces de mucho valor especialmente porque sería a un benchmarking de gran utilidad. De manera que con el mismo sentido mutualista con que adherimos nosotros normalmente a pruebas de evaluación externas del laboratorio podríamos obtener información de provecho compartiendo bases de datos pero característicamente entendidas ahora como una propiedad corporativa de la comunidad de laboratorios todo un tema para avanzar y pensar que el camino futuro ya no es posible hacerlo de manera individual estamos pensando en una comunidad de laboratorios y llevar adelante una iniciativa de unión cosa que ya está empezando a caminar ya hace algunos años y que ya está consolidándose en modelos en algunas partes del país no justamente en Buenos Aires nos preocupa la información proveer a la comunidad de laboratorios de un repositorio de datos con múltiples propósitos podría empoderar el conjunto de laboratorios con un capital como es la información que es un capital intangible desde ya la consulta del histórico de resultados de los pacientes en cualquier punto de la comunidad sería de gran ventaja la relación de los resultados contra el curso clínico del paciente otra ventaja la jerarquización de las pruebas que pide el médico otra ventaja a nuestro favor la decisión de pruebas complementarias otra ventaja a nuestro favor y proveer a los decisores médicos inicialmente de información de valor permitirá la semaforización de casos para decidir la oportunidad de información en conclusión los tiempos están cambiando necesitamos un cambio me refiero aún cuando hay gente a que no le gusta el término a la gestión corporativa de un negocio estandarizar definitivamente el laboratorio y hacer uso de la tecnología compacta toda vez que es costo efectiva con el tiempo también se dará un buen cociente de costo beneficio pero fundamentalmente normalizar la información estudiar la información y participar del uso de la información ya sea dos puntos hasta leyendo los diarios uno hasta entiende una máquina de labranza cero por ejemplo va sembrando las semillas y fertilizando de acuerdo al análisis automático que hace del territorio que va transitando porque nosotros no podemos utilizar la información para la gestión de nuestro negocio y para la optimización de la práctica médica en el sentido del análisis de las bases de datos o sea la implementación del análisis y de la big data es seguramente un beneficio que estamos seguramente no utilizando para la optimización de la práctica y en mi concepción del problema a resolver crear la comunidad prestacional que paralelamente fortalecerá la gestión de la profesión como mínimo a tener en cuenta de a uno no se puede debemos girar en torno a laboratorios centrales quizás ya es una consulta que se está instituyendo aún cuando lo estamos negando toda la vez pero ha llegado un momento de articular esfuerzos de los servicios públicos y los privados que es una lucha y de alinear e integrar el nivel académico en función de las necesidades globales y locales la pregunta que surge es ¿estamos en el mismo negocio? tenemos en cuenta entonces también de integrar nuestra gestión junto con la industria de diagnóstico in vitro pocas veces he visto participar a los representantes de la industria de diagnóstico in vitro en ninguna mesa conclusión o resumen o de apertura o de clausura de un congreso de bioquímica y para atender hacia futuro seguiremos siendo colegios de bioquímicos o finalmente colegios de bioquímica digamos de bioquímica asistencial y para atender ¿cómo haremos más visibles a los bioquímicos? nos está haciendo falta una vidriera el hecho de la visibilidad que atendió por que inclusive lo dijo el doctor Pizzolato al principio y que una colega de la facultad de juní 954 también lo expresó hace poco tenemos un problema de visibilidad profesional quizá eso atenta contra nuestro destino nos hace falta una vidriera la formación de grado la puesta en marcha de la transformación requiere al menos estos son requerimientos que inclusive hemos plasmado frente al ecuafip importante entrenamiento en laboratorio y en patología clínica super entrenamiento en microscopía especialmente porque los lugares recónditos aislados pero muy presentes en la vida de la sociedad requieren de avesados microscopistas para resolver múltiples problemas de salud alta formación en diseño y control de procesos alta formación en automatización e informática y agregamos la bioinformática y la creación de una historia clínica de laboratorio y entender que en el futuro el laboratorio será una empresa interdisciplinaria porque con todos otros ítems que estamos viendo uno tampoco es superman de la ciencia sino puede estar en todas entonces tenemos que estar dispuestos a que un futuro del desempeño de la bioquímica requerirá de una interacción interdisciplina interdisciplina estamos viviendo un momento histórico y va llegando a su fin la era de los laboratorios unipersonales con seguridad hemos nosotros que ya somos chicos grandes hemos estado hablando con otros colegas más o menos poetaños y ellos piensan están pensando cuál es la herencia una vez que se termine el hilo del carretel y ahí es donde son necesarios donde necesitamos un fuerte apoyo de la comunidad prestacional se está viviendo una transformación detrás de las necesarias empresas además que puedan enfrentar un detalle importantísimo más allá de la defensa este gremial debemos poder enfrentar sin menoscabo de nuestra integridad física y patrimonial por decirlo así el compromiso con las innumerables familias que viven de participar con nosotros los bioquímicos de esta profesión de innegable valor bueno muchas gracias hasta aquí creo que puedo sintetizar cómo enfrentar o un camino para enfrentar ese futuro de la profesión bioquímica nada más muchas gracias doctor Yamburu muchísimas gracias bienvenido bueno me toca a mí decir algunas palabras doctora Yamburu primero antes que nada agradecerle su brillante presentación sobre un tema tan apasionante como es el futuro de la profesión bioquímica con toda su experiencia y su compromiso que ya ha demostrado innumerables veces rescato varias palabras varias frases de su presentación todas orientadas al rol del bioquímico asistencial como un integrante protagónico del sistema de salud pero en particular usted habló de visibilidad habló de integración habló de valor agregado habló de transformación y son todas palabras muy fuertes todas con mucha potencia detrás y que creo que caracterizan nuestra época y en alguna medida también caracterizan a nuestra academia por lo tanto estamos realmente muy complacidos de su incorporación en nuestra institución creemos que todos esos valores van a ser reforzados en nuestra institución gracias a su presencia y su activa participación así que celebramos todo desde el claustro académico su incorporación y esperamos que todos estos términos empleados en su presentación no solo sean aplicados al desarrollo y al futuro de la profesión bioquímica sino también al de todas las ciencias farmacéuticas y bioquímicas así que es para nosotros un honor recibirlo y bueno en condiciones normales deberíamos en este momento entregarle la medalla y el diploma que acreditan su condición de académico pero bueno lo vamos a hacer en forma virtual así que esperamos prontamente poder vernos y dárselos en forma presencial yo estoy con algún problemita de acceso estoy desde mi teléfono pero Nelida llegaste a recibir la foto del del diploma y medalla sería bueno si lo podés compartir para que todos lo puedan ver estás muteada Nelida no lo están viendo porque yo lo tengo compartiendo la pantalla yo ya lo estoy viendo ah ok bien yo no por eso perdón no tiene que retirar el doctor ah de su presentación doctor bien ya estoy cerrando ahí estamos no no todavía un plazo más deja de compartición ahí estamos y Nelida compartiendo la imagen de su diploma y su medalla que le daremos presencialmente a la brevedad posible así que bueno nuevamente gracias doctor un aplauso por por su incorporación y por su excelente presentación y esperamos que podamos volver a la presencialidad lo antes posible una satisfacción personal esta incorporación y espero como al principio comenté ser proactivo para la proyección necesaria de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica estando este yo como autoridad del colegio de farmacéuticos y bioquímicos requerimos en más de una oportunidad este alguna opinión de ustedes que nos fueron a visitar en dos o tres oportunidades este así que conocemos vuestra preocupación y ahora bueno en condiciones de acompañarlos para hacer posible esa gesta de relanzamiento así dicen algunos colegas nuestra profesión necesita un relanzamiento bueno creo que ese es el momento bueno espero poder aportar lo necesario para ello y muchísimas gracias a todos por vuestra presencia una enorme satisfacción créanme estoy después de los nervios de la preparación complacido de haber compartido con ustedes bueno muchísimas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes y vamos a dejar abierto el zoom unos minutos por si alguien quiere hacer algún comentario o bueno lo que deseen hacer de esta manera virtual muy bien bueno quiero comentarles que la profesión es una profesión muy discutida con distintas vertientes cada distrito del país tiene una forma de verlo hay una realidad a futuro es que no todos los bioquímicos nacemos con plata en el bolsillo para poner un laboratorio hoy y tampoco tiene sentido poner hoy un laboratorio personal porque no nos alcanzaría el compromiso de nuestra vida para llevar adelante la complejidad de un laboratorio pero algo también quiero agregar porque me surgió no sabía cómo insertarlo en la charla por eso finalmente no lo puse hay lugares desatendidos toda nuestra salud organizada en todo el país deja más o menos el 30% un poco menos de la población argentina sin atención especialmente en lugares alejados ni que hablar de lo que pasa en los indios huichí en el norte ni algunas zonas en las cuales prácticamente la atención no llega y la desatención no tanto de patologías pero de gente que no tiene ninguna atención requiere de otra ingeniería paralela de los laboratorios porque no podemos pedir a mucha gente en el país que se traslade a un laboratorio probablemente estaba pensando en la idea pero la dejamos para otro momento los bioquímicos deberemos organizar una manera de atenderlos sin necesidad de que esa gente tenga que viajar en consonancia con esa preocupación no esperar a que vengan para que no nos lleguen muertos sino tratar de ir para tratar de evitarlos en definitiva esa es de alguna manera lo que decía el doctor Quirós lo digo porque fue se lo escuché a él mientras que fue el director vice director de nuestro hospital no podemos esperar que vengan para morir tratemos de ir para que no vengan para que no se agudice su patología bueno creo que ese vendría a ser el designio de nuestro futuro en esta época de crecientes dificultades como somos todos testigos bueno quienes pudimos llegar con alguna capacidad de pensar tratemos de hacer lo posible para que las cosas cambien un poco yo querría agregar algo si es que puedo si Marco por favor si garantizar y como quedó expuesto que el aporte proactivo del doctor Oyamburu va a ser muy importante en pos de poder lograr desde lo que es el diagnóstico clínico del laboratorio que como él dijo con baja visibilidad de alguna manera a nivel de la población se puede rescatar y además que nos constituyamos en el interlocutor válido de acuerdo a la a la biomedicina translacional entre los conocimientos que brinda la investigación básica y a su vez la traducción con información útil al médico para complementar para complementar su tarea y realmente constituirnos en un elemento activo y valioso del equipo de salud del que nunca debiéramos haber sido apartados por distintos motivos incluso por déficit personal de los colegas bueno nada más muchas gracias a todos y nos estamos viendo tan pronto como suceda nuestro reencuentro que posiblemente tendrá que ser antes del fin de año porque como van quedando cosas pendientes como decía el doctor Pizolato para que no nos tome hace un rato como para que no tome esto como si fuera el cierre de las sesiones todo apurado a último momento bueno para eso también digamos las posibilidades de conectarse en línea bueno podremos seguir avanzando aunque sea informalmente bueno muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias gracias a usted muchas gracias doctor gracias muy bien gracias nos damos por terminada entonces la sesión y muchísimas gracias nuevamente a todos gracias saludos gracias igualmente a todos chau chau hasta luego muchas gracias